Banda tengo un problema, como pueden observar estoy aquí en mi habitación y esta pared la tengo totalmente vacía, pero ¿por qué? Creo que un gamer no puede tener esto así, todo tiene una explicación y es que quiero armar un centro de entretenimiento aquí Y la verdad es que tener una televisión ya me parece algo del pasado, la tele está muy grande, véanla, está del tamaño de la cama Y creo que la pared la iría bastante bien, cubriría bastante de la pared, pero yo quiero llevar, jugar videojuegos, ver películas, ver series al siguiente nivel Así que sí, voy a armar mi propio cine en casa, suena como una puta locura ¿no? Pues lo vamos a hacer Primero hay que deshacernos de esta televisión porque no nos sirve de nada ahorita, se va a poner en otro lugar o yo que sé, pero ya no la vamos a ocupar Vamos a utilizar un proyector, vean este proyector de la marca Epson, lo encontré en internet bastante caro, ¿vieron estas capturas de acá? Está bastante caro el maldito proyector, pero lo compré porque lo vi en Marketplace de Facebook por eso de sus 3.500 3.500 por este proyector es muy económico y la razón por la que lo compré es que es de tiro ultra corto Es decir, el proyector está aquí, la pared está a esta distancia y va a proyectar una imagen bastante grande Estando a tan solo unos centímetros de separación, es decir, este proyector nos va a hacer un parote Pero un gamer que se respeta necesita jugar de todas las consolas, Play 2, Wii, NES, Super Nintendo, PCP, absolutamente de todo Y como les digo, el problema es el espacio, así que tengo una solución La consola más potente del mercado, sí, la más potente actualmente, la Xbox Series X Como saben muchos de ustedes, en esta consola se pueden instalar emuladores Emulador de la NES, de la Super, de la Wii, Play 1, Play 2, PCP E incluso ya de forma nativa tienen los emuladores de la clásica, la Xbox 360, Xbox One Y por supuesto, los juegos de Xbox Series X Así que aquí, mínimo, mínimo, ya dejamos barridas casi todas las generaciones de consola Literal, nos va a hacer un parote Ya que esta habitación solo la quiero para jugar No quiero tener, no sé, la PCP, no quiero tener la Play 3 No quiero tener, por ejemplo, este clasicazo No quiero tener que jugar en una PCP O en una Play 2, que igual está en Play 2 O para revivir estos clasicazos Por ejemplo, el Tenkeichi 3 de Play 2 O el de Wii O el Jak and Daxter de Play 2 No quiero tener que estar trayendo consolas, desconectando y otras cosas Así que la Xbox Series X nos va a hacer un parote Pero, ¿el proyector nos va a hacer un paro? Aquí está la pregunta, la verdaderamente pregunta Ya cabronable, bien Sí, ya, perdón Pero, ¿el proyector nos va a hacer un paro? Ahí está la verdadera pregunta Porque, vean la pared Es de color azul Y lamentablemente, se pierde el proyector Ahí está el problema Así que me puse a buscar en el Marketplace de Facebook Pantallas para los proyectores Veanlas, pero yo siento que se ve bastante feo Y sigo pensando que abarcan bastante espacio Tan solo vean estas patas de acá A lo mejor es para otro tipo de lugar Así que decidí buscar en Amazon Así que encontré esta alternativa bastante llamativa Las pantallas de Vivid Storm Pero, vean los precios Son bastante caros Pero, siento que para este gusto de un cine en casa Ningún precio es demasiado alto Así que, vamos a pedirlo Algunas horas después Y, bueno, banda Ya ha llegado la pantalla Quiero que la observen Está bastante grande La medida exacta de esta pantalla Es de 82 pulgadas, güey Sí, si fuera una tela normal Sería una telesota, básicamente Está gigante Pero, miren Ahí estamos menos del tamaño del cúter Así que, vamos a proceder a abrirla Ya estoy aquí de cerca Voy a investigar Cómo se abre este paquetote Yo creo que voy a tratar de no dañar Absolutamente nada Simplemente voy a empezar a quitar Toda esta vaina de acá Pero esto creo que trae instrucciones Sí Ah, no, es de avioncito Si no, es de comer Ahí está Vamos a darle Esto como está de pesado de abrir Yo supongo que está de pesado De empaquetarlo Pero ahí está A ver Pero ahorita mi novio me va a ayudar del otro lado ¿De qué lado de allá? Y yo voy a tratar de jalarlo de acá Agarra la bolsa Ahí está, así Eso Todo, 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 todo Una hora después Y bueno Ya quitamos todo el plástico Toda la vaina plasticosa Pero vamos a tener que romper todo esto Ay, la madre Sí está Está pesadón, eh Está pesadón Aquí tenemos un sobre de Dechen Así que lo voy a abrir en Aquí en privado Y ahorita seguimos Y bueno Ya después de un rato De estarnos peleando con todo eso Ya lo hemos logrado abrir Trae muchas protecciones Tenemos muchas cositas de protección Muchísimas Bien Voy a llenar todo, güey Todo Y tenemos este pequeño sobre Una tarjetita que dice Thank you Gracias Y aquí vienen como Los instructivos de la pantalla De cómo se debe utilizar De momento Vamos a quitar todo esto Y ahorita que los quite Y logre quitar la caja Y eso Les enseño Así que ahorita nos vemos Algunas horas después Y listo Ya la hemos instalado Ya solo falta Conectar el cable Ese es el único cable que tiene Aquí está Solo falta conectar el cablecito Así que Háganme el honor ¿Escucharon ese ruido? Ahí está Hasta el Cooper Se saca de pedo Vamos a ver su reacción Cooper Cooper Ven acá Ven acá, güey Te voy a enseñar esto Watcha Watcha, güey Cuánta tecnología, güey Ahí está, güey Mira ese pedo, güey Mira ese pedo Le valen madres todo Pero observen, banda Oh, qué puta chulada Vean esta pantallota No, güey Literal Es una chulada Me voy a hacer hasta atrás Para que alcancen Ni haciéndome hasta atrás La ven toda Pero ahí está Veanla Abarca un pedazote Es exactamente De 82 pulgadas Así que sí Una televisión De este tamaño Muy cabrón De instalarla Y pues esta La puedes sacar Cada que tú quieras ¿No? Ahí está Chéquense Dice Snell Hoy no quiero eso Y la bajas Ahí está Güey Esto está muy cabrón En el contenido De la caja Nos venían Bastantes cosillas ¿No? Por ejemplo Para Estos son para el piso Para sustituirle Las gomas Para sustituirle Algunas cosillas Y esto de acá Es lo mero chulo Si yo quiero fijar El control A la pared Pues aquí Nosotros fijamos esto Y listo Ya quedaría fijado Este control Nosotros es para Hacerla así ¿No? Lo hacemos Y ya sube Esto por media De una antena De infrarrojo Hagan de cuenta Que es infrarrojo Aquí tiene la antenita Se las voy a enseñar De más cerca Esta es la antena Ni siquiera la he abierto Yo creo que así La voy a dejar Pero Si nosotros queremos Algo más sofisticado Aquí tenemos Otro control Este control Le vale goma Miren Estoy haciendo para allá Sigue apuntando para allá Y sirve Este control Es para que lo tengas En cualquier lugar Por ejemplo Si lo pongo aquí Y no estoy apuntando La antena de infrarrojo Miren Voy a apuntar así Voy a apuntar así Ahí está Igual sube Así que este control Lo podemos fijar No sé En la cama En cualquier lugar Para que nunca Se mueva Necesito uno de esos Y este podría ser El control Que pues tengamos A la mano Para cualquier cosa Siento que tener Estos dos controles Está muy chingón Pero por el precio La neta No pudieron Poner menos Esto otro Que están viendo acá Es para ponérselo Al proyector Hagan de cuenta Que esa memoria USB Cuando nosotros Prendamos el proyector Va a mandar Una señal De que el proyector Está encendido Entonces La pantalla Va a empezar A subir Y cuando se apague Va a empezar A bajar Esto se pone En el proyector Y pues nos va a hacer Un parote Ahorita se lo vamos A instalar Miren Aquí tenemos Muchos puertos Tenemos puertos USB Tenemos puertos De internet Tenemos absolutamente De todo Esto Simplemente Lo colocamos aquí Y listo Ya nos haría Un paro ahí Así que Vamos a instalar Todo esto Y les voy a enseñar Cómo es que se ve Porque ya estoy Bastante ansioso De ver cómo se ve Todo conectado Y por supuesto De experimentar Los videojuegos Así que Vamos a ver Que chau Que chulada Miren Estoy aquí jugando El Dragon Ball Z Budonkai Tenkaichi 3 En una Pantalla Grande De cine Y pues Se ve Muy perrón Y aparte A 60 FPS En la Series X Porque ya Se la saben La Series X Obviamente Es capaz De correr Todo esto Al puro pedo Créanme Que nunca Me imaginé Estar jugando Como en una Pantalla De cine Vean esta Madre wey Literal Es un puto Deleite En una Xbox Series X Estoy jugando En consolas De mi infancia En ese caso En la Playstation 2 También puedo jugar En la PSP La Super Nintendo De todo un poco Pero créanme Que jugar así No tiene precio Vean Que chulada Es pechísimo Me está rompiendo Mi madre puto Vegetta Wey Ah perro Vienes con todo Cárgate Que estoy cargando A tu casa Gorda puta Y con esto Y con esto No solo podemos Jugar juegos De nuestra infancia Que aquí tengo Mi emulador De Playstation 2 Sino también Juegos Pues del catálogo De Xbox Como el Gears of War 5 GTA 5 El Dragon Ball Z Podemos jugar De bastantes cosas Y la calidad Créanme Que está muy perra Y obvio Pues no podían faltar Las aplicaciones Como Crunchyroll O también El mismo Netflix O el mismísimo Amazon Prime Video En si podemos Ver de todo Y la verdad Es que la pantalla De proyección Hace un parote Quiero que vean Como se vería Sin la pantalla De proyección Vean Ustedes disfrutarían eso Vean la diferencia Si ustedes Que usan proyectores En casa Dicen No haría par Una pantalla De estas A una pantalla Común Créanme Que hace un parote Vean como se ve ahí Ahora vean Como se ve Cuando alzo La pantalla La diferencia Es abismal Vean Desde ahí Ya empiezan Los colores Otro pinche pedo Si o no Se nota la diferencia Yo digo Que la diferencia Es abismal Si ustedes Quieren comprar La pantallita Les voy a dejar Un link Aquí en la descripción Para que la vayan A ver Y pues si la quieren Comprar Se la compran Porque la neta Si hace un parote Y no ocupa Nada de espacio Vean la Xbox Series X Ahí está en el piso Y no ocupa Nada de espacio Ahí puede quedarse Y el proyector Está casi junto A lo mucho Son unos 20 30 centímetros De separación De la pantalla Y con eso Ya nos da Para verse De esta manera Que chulo Se ve Obviamente También quiero Llegar al punto De tener Un buen sistema De audio Poner unas bocinas Ahí por todos lados Para que se disfruten Más las películas Porque ya llevo Rato utilizando Esto cuando están Viendo este video Y el proyector Este tiene Muy buenas bocinas Pues Está hecho Para que sea Utilizado en escuelas Pero ya Para tener Una experiencia Inmersiva En películas Y demás Se queda Bastante corto Así que Si me pueden Recomendarme Algún sistema De audio Alguna forma De poner un audio Bien chingón Lo agradecería Aquí en los comentarios Pero bueno banda Creo que esto ha sido Todo por el video Del día de hoy ¿Qué les pareció Mi nuevo cine en casa? Yo siento Que está Muy pero que muy chingón Modelo Del proyector Modelo de la pantalla Todo aquí En la descripción Por si quieren Comprar algo Y hacerse algo Como lo que hice Porque está Muy perro Igual Para que vean El paro Que hace la pantalla Literal No se ve nada Se ve muy pero que muy poco Ahí está notando La diferencia Sin más dilación Yo soy Xpector A.K. el dios de esta basura Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Ser hipócritas No lo creen así humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en la suya Si lo llenaron de clavos